Uner Conecta es un nuevo programa que ha definido la Universidad Nacional de Entre Ríos para garantizar la conectividad de aquellos estudiantes que no tienen por su propia cuenta para poder dar continuidad a las clases que se brindan de manera virtual desde la universidad. Está en comunicación con nosotros Silvina Ferreira, Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas. Muy buenas noches, gracias por atendernos. Buenas noches. ¿De qué se trata Uner Conecta? Bueno, como vos recién comentabas, Uner Conecta es un programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos pensada para aquellos estudiantes de carrera de grado o de pederado que no poseen conexión a Internet o que no tienen los recursos para pagar su abono a Internet, por lo cual se ha implementado como un sistema de becas donde en la universidad de becas lo que se otorga en como dato es o un chip telefónico que les permite a los estudiantes tener conexión a la red de datos 4G, para lo cual los chicos sí tienen que disponer de un teléfono o de una tablet. O la otra modalidad del programa es la entrega de un módem USB que también les permite conectarse desde una PC de escritorio o desde una notebook. Esto, tanto la PC como la tablet o el teléfono, lo tiene que tener el estudiante. Claro. Solo se utiliza el chip o el módem. ¿Cuál es el procedimiento que deben cumplir los estudiantes para acceder a la beca? Bueno, mirá, nosotros en la universidad tenemos un régimen de becas, entonces tenemos determinados parámetros. Para esta ocasión se agregaron otros, se conforma una comisión representada por un integrante de cada facultad donde evalúa las solicitudes. Los requisitos están publicados en la página de la universidad o de los estudiantes de la universidad. Pueden mandar un mail a conecta.uner.edu.ar donde se les informa todos los requisitos, digamos, cuáles son los requisitos que tienen que tener para acceder y la documentación respaldatoria que deben aportar para poder calificar para este programa. ¿De qué manera? Si es que ya se están realizando, ¿no? Estas clases, ¿ha continuado la actividad? ¿Sí? Sí, nosotros seguimos, justo nos agarró esto el comienzo de cursado. Toda la universidad decidió comenzar con su ciclo lectivo normalmente. Obviamente, se están dictando todas las materias de grado y pregrado, toda modalidad de distancia, usando para ello el campo virtual de la universidad. Pero bueno, justamente como hay estudiantes que no pueden tener acceso al campo virtual, es que se implemente este programa que va a estar abierto desde el día de hoy hasta el domingo 3 de mayo. Esto es importante para que los postulantes se contacten, averigüen los requisitos y puedan anotarse a aquellos que lo necesitan, ¿no? ¿Tienen un estimativo de qué cantidad de estudiantes pueden llegar a aplicar para esta beca? Mirá, yo puedo hablar de la Facultad de Ciencias Económicas, que es mi facultad. Nosotros estamos estimando de manera indirecta, es decir, entre aquellos estudiantes que se han anotado el ciclo lectivo, contra aquellos estudiantes que hoy están participando del campo virtual, tenemos más o menos entre 300 y 300 estudiantes que no están accediendo a las materias. Que entendemos que puede ser por esta falta de conectividad. Eso es, en Económica, que es una de las facultades que mayor cantidad de estudiantes tiene. No tengo el número de otras facultades. Bien, esto es para las facultades de toda la universidad, en todas las ciudades justamente que tienen sedes. Exactamente. Reiteramos entonces dónde ingresar o dónde enviar sus consultas. Bien, hasta el día, entonces, domingo 3 de mayo, pueden hacer las consultas en conecta.uner.edu.ar o al área de bienestar estudiantil de cada una de las unidades académicas. Excelente. Silvina Ferreira, Secretaria de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas. Muchísimas gracias por este contacto. No, gracias a vos por el espacio. Hasta luego. Y en Paraná hay jóvenes solidarios que han decidido... Gracias. Gracias.